Cristian, ¿qué opinas con respecto a lo que dijo Frida? Que hasta ya insultó a mi Ferca. Yo lo platico con ella. Yo lo platico con Ferca y fíjate, estamos muy contentos. Yo creo que ya nada nos... Ya nada nos molesta, para serte sincero. ¿Sí? Sí, ya. Yo estoy muy contento. Feliz con Ferca. ¿Te ha tildado de cosas feas? Incluso tus ex han hablado. Sí, ya son chismes viejos. Este chismecito ya se les murió. Ya pasó y yo por mí, fíjate. ¿Qué ha pasado, Cristian? Ya enfadado, fíjate, muy enfadado. Pero pues igual, gracias a Ferca, o sea, por aquí me entran los chismes, por aquí me salen. Estoy muy contento, feliz, enamorado. Y tengo muchos planes, yo y Ferquita, fíjate. ¿Te has encontrado a Ferca que te ha, pues, vuelto loco, Cristian? Todo, todo. Una persona, una muchacha trabajadora, humilde. Fíjate, véanla, véanla. ¿Qué, Cristian, pero cómo enamoras a las mujeres que la otra nomás no te habla? Ah, no, pregúntale. Yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Porque algo tiene, ¿qué pasó? ¿Qué no tengo? Las dejan tus hurlacas, ¿qué les da? Se los dejo de tarea. Lo bueno es que yo ya estaba dañada antes de conocerlo. Yo estaba loca, así que no va a pasar nada. La puse más loca. Oye, Cristian, ¿cómo le das la vuelta a toda la polémica? Es decir, para que no te concentres en eso, ¿cómo le das la vuelta a todo lo demás? No, pues, si, enfocado en Guerreros 2020, estoy muy enfocado. Y, pues, igual aquí cerca, pues, hace que se me olviden los chismes. Oye, Cristian. Y, aparte, pues, igual no le pongo atención a los chismes, porque, pues, igual los chismes van y vienen. Y, de tanto que hablan, ya nada me sorprende, para serte sincero. Dice, pero que eres atento, que eres amoroso. Claro, sí, mucho, mucho. Soy una persona muy amorosa. ¿Y cuál sería el mensaje que le darías a Frida? Pues, que ya, pues, que sea feliz con su nuevo novio. O sea, que ya nos deje en paz. ¿Protegerte legalmente lo has pensado? Ya está, eso ya está. De eso ya se está trabajando en Estados Unidos. Y al momento que termine de grabar aquí, Guerreros, entonces ya llego a Estados Unidos y me foco en eso. Pero ahorita, mientras, en mi trabajo, en mi novia. Frida incluso decía que te iba a demandar. O sea, ¿ya te llegó una notificación sobre esto? La espero, aquí yo la espero. Yo la espero con mucho gusto, pero lo mío ya está. Pero, pues, igual ya verán. O sea, pero tú, ¿qué protección legal estás haciendo? Pues, difamación. Cosas de difamación, pero, pues, son cosas que no quiero platicar en el medio, porque, pues, igual lo quiero hacer bien. Y ya mis abogados están en eso. ¿Lo harás en Miami? En Estados Unidos, en Estados Unidos. ¿Qué funcitas con esta demanda, Cristiano? ¿Qué es lo que pretendes tú legalmente? Pues, para que ya dejen de hablar de uno, ¿no? Para que, o sea, ya dejen los chismes, las mentiras, porque, pues, lo que están hablando, nada que ver. Entonces, yo creo que ya lo hacen para chingar a uno. Y, tan caballero que soy yo, pues, hay un límite en donde tengo que ponerlo en alto y lo estoy haciendo. Pero, pues, estoy muy contento y muy feliz con Ferga, créanme. ¡Eso! Los quiero. Oye, ¿y Alejandro no está comunicando contigo? No, no, no. Yo con Alejandro Perdido. Tente de comunicación. Pero, igual, los quiero a todos, ¿eh? Gracias a ustedes. ¡Díselo! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!